evangelio de nuestro señor jesucristo según san juan capítulo 21 del 1 al 14 en aquel tiempo jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de tiberias y se apareció de esta manera estaban juntos simón pedro tomás apodado el mellizo natanael el de canaá de galilea los zebedeos y otros dos discípulos suyos simón pedro les dice me voy a pescar ellos contestan vamos también nosotros contigo salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada estaba ya amanecida cuando jesús se presentó en la orilla pero los discípulos no sabían que era jesús jesús les dijo muchachos tenéis pescados ellos contestaron no él les dice echad las redes a la derecha de la barca y encontraréis la echaron y no podían sacarla por la multitud de peces y aunque ya que el discípulo a quien jesús amaba le dice a pedro ese es el señor al oír que era el señor simón pedro que estaba desnudo se ató la túnica y se echó al agua los demás discípulos se acercaron en la barca porque río distaba de tierras más que unos 200 codos demolcando la red con los peces al saltar a tierra ver unas brasas con un pescado puesto encima y pan jesús les dice traer de los peces que acabáis de coger simón pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes 105 153 y aunque eran tantos no se rompió la red jesús les dice vamos a almorzar ninguno de los discípulos atrevía a preguntar quién era porque sabía bien que era el señor jesús se acerca toma el pan y se lo da y lo mismo el pescado esta fue la tercera vez que jesús se apareció a los discípulos después de resucitar entre los muertos palabra del señor gloria a ti señor jesús vamos a pedir al espíritu santo que sea él el que nos guíe que nos dé la interpretación hermosa para que llegue a nuestro corazón a nuestra alma y que se vuelva una espada doble filo que sea capaz de cortar todo nuestro ser y transformarlo como una nueva criatura espíritu santo este es con nosotros acompáñanos guíanos ser nuestro defensor en los momentos de prueba ser nuestro protector en los momentos de duda amén espíritu santo ilumínanos y santificados bueno mis hermanos estamos todavía en la octava de pascua es como si estuviéramos celebrando la vigilia pascual estamos siendo testigos de esa resurrección del señor en este evangelio de juan emplea unos elementos muy lindos que nos pueden llegar a enamorarnos de ese jesús de nuestro señor que vivió y que resucitó que vive y que resucitó aquí vemos en el evangelio de juan como de nuevo los discípulos fueron llamados es muy parecido este pasaje bíblico al llamado primero de los discípulos es la misma como la misma escena la primera escena cuando jesús estaba en la tierra buscando a sus discípulos los encontró pescando ahora en la resurrección también están pescando como si estuvieran olvidando esa amargura de ese viernes santo como si hubieran dejado el plan como si ya estuvieran pensando en renovar de nuevo sus vidas en recuperar sus cosas tradicionales sus actividades tradicionales y se van a pescar eso tiene un significado muy lindo y es que estos hombres se fueron a pescar que es una metáfora de ir a la misión pero se fueron sin el señor se fueron sin jesús nuestra misión nuestro compartir las bondades de dios en nuestras vidas él tiene que dar la orden él tiene que ser el capitán de la barca ese es el significado de ese ir a pescar de esos hombres pero sin el señor tú y yo estamos constantemente en un llamado tú y yo constantemente estamos en esa búsqueda de él pero a veces lo hacemos sin él muchas veces queremos tantas cosas tantos milagros tantos prodigios y el más ignorado es jesús dejamos lo dejamos a un lado es más nosotros manipulamos las circunstancias y queremos que dios actúe a la manera que nosotros queremos el segundo elemento lindo que hay en este evangelio de juan es la cantidad de peces que recogen 153 que significa multitud muchachos definitivamente para ir a pescar el maestro es el que hace la obra nosotros no cuando vamos a la misión cuando estamos en nuestro hogar con nuestros los que somos casados con nuestras esposas con nuestros hijos si él no está en la mitad que vamos a pescar si nosotros no somos los que mostramos a jesús lo ponemos en el lugar que merece que iremos a pescar por dios que serán de nuestros hijos cuántos problemas y disgustos tendrá tendremos con nuestro nuestra pareja si no es él el centro no va a ser una multitud no va a ser una abundancia después no nos quejemos no digamos que no tenemos suerte no no es eso no es tener ni buena ni mala suerte es que no tenemos como centro a nuestro dios porque se presenta de nuevo jesús para demostrar que él es vivo y vive aún vive ya y ahora vive nuestras vidas y nosotros le tenemos que permitir que él sea esa luz y el último elemento lindo de este de este evangelio es cuando se sienta jesús con los discípulos los discípulos y especialmente el discípulo amado ese discípulo amado es un significado muy lindo muchos dicen que es juan el evangelista pero realmente los que el autor del evangelio menciona constantemente el término discípulo amado porque quiere que las futuras generaciones tanto tú como yo que hemos sufrido los que han estado enfermos de los que han estado en la miseria en los que ha sido humillados abatidos estén ahí como protagonistas porque ese es el discípulo amado jesús vino fue para estar con esos con los despreciados del pueblo con los despreciados de la sociedad con los que han sufrido y han tocado batallar esta realidad entonces ahí cuando están sentados los discípulos cierro el paréntesis están sentados como para cenar con jesús jesús pide peces de esa gran pesca y sobre ellos hacen la fracción del pan es el significado de la eucaristía que lindo ver como en esta semana lo que hemos meditado del evangelio jesús se aparece es real demuestra que está en cuerpo y en alma pero la única manera de tenerlo a él lo más cercano lo más caliente de nuestra vida es por medio de la eucaristía cuántas veces hemos despreciado esa eucaristía cuántas veces hemos dicho que pereza cuántas veces hemos dicho después voy y hoy en día mire lo que pasa la anhelamos la necesitamos porque siempre en estos días el evangelio nos ha mostrado que estos discípulos cuando están en esa fracción del pan con el maestro sus corazones cambian y no son capaces de hablar no son capaces de decir nada porque saben que él es mis hermanos qué lindo esta semana haber compartido con ustedes estos evangelios de resurrección y realmente él está vivo dejémoslo entrar cenemos con él démosle cabida a nuestra vida démosle cabida al maestro que actúe en nuestras vidas en cada espacio y en cada dimensión de nuestra realidad como trabajadores como hijos como esposos o como esposas como vecinos dejémoslo que él siempre sea el guía porque este mundo necesita su luz y para que esa luz irradie nosotros somos los primeros que tenemos que dar ese mensaje dios los bendiga hermanos y hermanas si deseas que este tipo de material siga apareciendo en tu computador o en tu celular dale clic a la campanita y al botón rojo suscribir dios te bendiga